Me gusta mi reggae No hay un tremendo Una mamacita con sus pies Mi cultura Mira como brilla la victoria Dímelo por la piedra Yo tengo tu mente de tierra Mi cultura Mi cultura Era la máquina de la máquina de baile Si no hubiera nadie fue chieba mis brazos bailes Pensi que fué a ti y tenedla Como de la esquina donde te la voy a mostrar Me gusta de todo Sabes de cada laptop Ahora mostramos y de ti teo tú eres un trato Si co vehículo es tu amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!